Estamos en tu mundo mujer, regresamos contigo, te dejo los teléfonos 31 22 11 90 36 47 18 83 y un whatsapp el 33 10 19 07 12, lo repito, 33 10 19 07 12, hoy participas por este libro, actitud positiva, el escritor es César Lozano, es un bestseller, y bueno, dice que a las pruebas se remite porque este libro te va a poder apoyar en muchas situaciones en tu vida para tener esta actitud ante cada situación. Nancy Plasencia nos dice saludos, yo estuve en un curso con ella y sus emociones pensaban, muy bien. Silvia también participa, Alejandra Miranda, muchas gracias, gracias, Raquel Toscano, María Salcedo, Diana Aguirre Chávez, Celia Murillo, Mario Vázquez, Betty González, Aide Gómez, Yoli, Yoli, ay no puedo leer bien aquí el apellido, Laureano, Yolanda Laureano, muchas gracias, y los demás de whatsapp también les hemos estado dando algunas leídas por aquí, por su participación, por sus comentarios, por sus saludos, felicitaciones, muchas gracias por estar en Mundo Mujer, es tu programa y tú eres parte de Radio Mujer. Hoy vamos a platicar con Augusto Prometeo, que me da mucho gusto recibirte aquí en Radio Mujer. Gracias, igual a nosotros nos da gusto poder estar aquí. Gracias por compartir y que tienes esta situación del mundo y su problema, en cuanto a lo que estamos haciendo, nos estamos autodestruyendo de alguna manera, en donde cada día hacemos cosas sin pensar, podría ser, y que con el tiempo se ven las consecuencias. Correcto. Y viene un proyecto tuyo bastante interesante de un mundo más sustentable y tienes un festival este fin de semana. Sí, así es. Pues en realidad no solo es que hacemos muchas cosas sin pensar, sino que muchas veces hacemos muchas cosas sin saber. Eso es por lo que también estamos haciendo este festival. En el caso, nuestro tema principal es la industria de la moda. Toda la industria de lo que vestimos, el calzado, los productos que utilizamos de cuidado personal, pues bueno, todo esto también tiene un impacto negativo y es algo de lo que se suele hablar poco. Normalmente se tocan temas como de la alimentación, del transporte, de la contaminación del CO2, todo esto. Y claro que es muy importante, pero hay muchas cosas que aún no conocemos. Y eso es justamente lo que tratamos como de concientizar, que las personas podamos darnos cuenta de lo que causan nuestras acciones, lo que repercuten en la naturaleza, en otros seres humanos, en otros seres vivos. Porque si no lo sabemos, nunca vamos a poderlo cambiar. Desde tu propia vida, desde tu propio estilo de vida y como ejemplo de una vida sustentable, ¿cómo organizarte un día común donde procures no dañar nuestro planeta, el lugar donde vivimos, la zona donde vivimos, nuestro propio espacio, empezando por ahí? Wow, es una pregunta muy complicada, porque en realidad depende mucho de las capacidades y disposición de cada uno, ¿no? Porque vamos a decir que todo lo que realizamos tiene un impacto sobre el medio ambiente. Vamos a decir, todo este edificio, su construcción, la creación del cemento. Hay muchas cosas de las que estamos rodeadas que no podemos liberarnos completamente de tener un impacto sobre la naturaleza, por ejemplo. Sin embargo, también depende mucho de nuestra disposición, que tanto estamos dispuestos a renunciar ciertos cambios. Por ejemplo, el de utilizar siempre las energías alternativas, ¿no? Si uno puede disponer de poner en su casa paneles solares, ya es algo que continuamente va a estar ayudando al planeta, ¿no? Porque ya no está generando electricidad de formas convencionales. Entonces, por ejemplo, esa. Va luego también con nuestra alimentación. En mi caso, por ejemplo, yo soy vegetariano. Y eso se me hace que es importante, porque al final de cuentas también… Bueno, ser vegetariano tiene una razón ahora sí que por los animales, por decirlo así, y por la ecología también. Por ejemplo, el 20% de las selvas del Amazonas han sido deforestadas, principalmente para el cultivo de maíz, soya transgénica, para el ganado. Y para ganadería industrial, bueno, además de minería, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí en esta parte, por ejemplo, solo con ser vegetariano, uno está ahorrando mucha agua que se contamina. Porque muchas veces es un tema interesante de que nos preguntan a los vegetarianos, ¿no? Que la selva del Amazonas se deforesta para sembrar soya y maíz. Lo que muchos pues no saben es que ese maíz y esa soya se va para alimentar al ganado. Y que se contamina tanta agua porque todas esas siembras son cultivadas con pesticidas, con agrotóxicos, que cuando tú les viertes, cuando tú los riegas, toda esa agua va para el subsuelo y todo eso se contamina. Entonces, justamente ahí va otro tema. Por ejemplo, si uno puede consumir productos orgánicos, es mejor. Si uno puede consumir productos biodegradables, ahora sí que ya no solo de alimentos, sino que de todo lo que consumimos, es mejor. Y si uno puede, muy importante… Desde productos de hogar, por ejemplo, que hay biodegradables. Y biodegradables también. Sí, claro. Hay muchas empresas que están empezando con esto, ¿no? De repente, jabones, no sé si conozcan a Nguyen, una empresa muy padre. Sí, claro, que ellos tienen su propuesta de hacer un jabón biodegradable y además de ahorrar agua. Entonces, realmente, un tema muy importante que también es necesario como tocar, y es que son todos hábitos. No lo hablaría tanto de acciones específicas, pero de uno empezar a reconocer que normalmente estamos habituados a un estilo de vida de mucho consumo, de un alto consumo. De que compramos cosas solo por comprarlas, solo porque se ve bonito o porque nos pintaron en la publicidad algo muy padre y después no las necesitamos. Eso sucede mucho. O entonces compramos muchas cosas baratas que no tienen calidad y que después vamos a tener que tirar a la basura. Entonces, por ejemplo, en el caso de la ropa también, ese es un tema muy importante, que es algo que se llama fast fashion. Es algo que viene existiendo, bueno, con la revolución industrial. Antes la ropa, bueno, incluso aquí en México, ustedes pueden saber, era confeccionada a mano por sastres, por diseñadores y todo esto. Y se le daba el valor que tenía y las cosas se cuidaban y se podían heredar, ¿no? Pues mi propia madre tiene sacos en su armario que son de hace 60 años quizás y están, pues, completamente, completamente funcionales. En cambio, actualmente uno compra una chaqueta de, no sé, 500 pesos, no la cuida, fue muy barata, la trata como cualquier cosa. Después ya se tiene que botar a la basura. Y uno está, consume, 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 se nos hace eso muy fácil. Entonces, es también, como te digo, una cosa de nuestra mentalidad y nuestra disposición a poder reducir nuestro impacto. Ahora sí que es como reducir el consumo, cuidar lo que tenemos, valorarlo. Y después, cuando ya terminó su ciclo de vida, poder realmente hacernos responsables de eso. Y pensar en que compremos cosas de las que nos podamos hacer responsables. Porque si compramos algo que no se puede reciclar, algo que es contaminante, por ejemplo, las baterías, ¿qué vamos a hacer, no? Lo más que podemos es llevar a un centro de recolección especial, pero eso no nos quita el problema. Entonces. Hay ciertas tiendas que ya colocas ahí tus baterías que ya. Exacto. Y yo se las llevo, ¿eh? Y ahí las dejo. Digo, de que se van a la basura y no sabes dónde y qué suceda. No, exacto. O sea, es mucho mejor. Y eso es lo que te digo. Pues justamente son esos pequeños cambios que uno puede ir haciendo, porque la mayoría ya lo sabemos. O sea, se ha dado mucha difusión sobre todo esto. Sobre ahorrar más agua, sobre preferir la bicicleta, sobre ahorrar la electricidad. Bueno, en este caso, por ejemplo, yo hablé también de la alimentación. Sobre cuidar justamente nuestros hábitos de consumo. Entre menos podamos, pues ahora sí que despilfarrar los recursos que la naturaleza nos brinda en nuestras formas de consumo, pues es mejor. Entonces ya cada, ahora sí que depende de la disposición de cada persona a todo esto. Y hay que ir poco a poco. Hay que ir poco a poco, porque si uno se aprieta demasiado a sí mismo, después es como cuando las personas intentan hacer dietas de esas de comer solo lechuga. Ajá, y la botas al tercer día. Exactamente. Hay que comer, ¿no? Sí, hay que comer balanceado y hay que ir sabiendo nuestro ritmo. Porque aparte los vegetarianos comen delicioso, ¿estás de acuerdo? Sí. Tengo dos sobrinos vegetarianos, bueno, uno vegano. ¿Ah, sí? Todavía más, ¿no? Sí, 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 así es. Ajá, pero nos ha preparado cosas ricas. Todo lo que tú estás creando, todo el concepto que estás planteando entonces para la ciudad y con el evento que vas a tener, lo que se va a encontrar es biodegradable, es orgánico, es sustentable. Sí, especialmente, por ejemplo, nuestro, el lugar donde lo vamos a realizar es el Jardín Americano, que está por la colonia americana en la sobre avenida Vallarta, es un espacio con una propuesta que ya de por sí es vegana, o sea, es un espacio que no utiliza ninguna clase de piel, que la comida que se vende ahí es 100% vegana, todo va a ser vegano en el evento porque tenemos también una filosofía de respeto hacia los animales. En realidad es de un respeto hacia todas las personas, hacia todos los seres vivos, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando nosotros conocimos sobre el impacto que tenía la industria de la moda especialmente, que es el tema, nos dimos cuenta que afectaba a la naturaleza, a los animales y a los seres humanos y por Dios que eso somos todos. O sea, todo el mundo se ve afectado y esa no es la única industria, básicamente todo es así. Entonces, se trata de poder tener un respeto y una compasión hacia todos los seres vivos, incluyendo también las otras personas, porque muchas veces se llega a ese como fanatismo por parte de algunos ecologistas, por algunos animalistas, incluso a veces yo me he contado entre ellos de que a veces también desvaloramos a los, como el sufrimiento de los seres humanos, pensamos que somos una especie tan cruel y tan horrible que deberíamos desaparecer o que cualquier castigo es justo, pero en realidad no, la compasión hay que ser de corazón con todos los seres vivos. Entonces, bueno, sí, en el evento va a haber productos veganos, va a haber productos orgánicos, hay una marca invitada de Querétaro que produce ropa 100% con algodón orgánico, ¿qué quiere decir esto? Que no se utilizaron pesticidas, fertilizantes ni químicos en su producción, que fue un algodón sembrado bajo los lineamientos del comercio justo, que no han sido explotadas personas en India, que eso es algo muy común, ¿verdad? En Bangladesh, hay varias propuestas. Bien, voy a un pequeño corte comercial y seguimos platicando contigo. Claro, gracias. De verdad, Augusto Prometeo está con nosotros y, bueno, promete tener nuestro mundo, lo que es una vida sustentable, empezando desde uno mismo, con pequeños detalles, como bien dices tú, ¿verdad? Ahí está. Vamos a un pequeño corte, estamos en Tu Mundo, Tu Mundo, mujer. Sígueme en redes, Mónica Ramírez, 1040M. Ahí estamos en Twitter, Instagram y Facebook. Estamos contigo en Tu Mundo, mujer. Continuamos. Gracias por estar participando. Gracias a, ¿quién era en el libro? De actitud positiva, ¿no? Sí. Y hoy lo vamos a regalar con César Lozano, quien es el escritor. Y Marta Leticia también nos deja sus datos, al igual que María Isabel Machuca, Silvia Campos, Fabiola Lozano, Tatiana Villaseñor, Rocío Peña, María Magdalena Aguayo, María Consuelo del Villar, Dolores Carmona. Y bueno, también las demás que había nombrado están participando y además tenemos preguntas. Por ejemplo, Alma Rosa Martínez nos dice y nos pregunta, porque estamos platicando con Augusto Prometeo, quien nos invita a tener esta vida de manera más sustentable y comenzar desde el hogar, ¿no? Claro. Comenzar con uno mismo. O sea, a veces quieres educar a las demás personas y ni siquiera sabes tú contigo cómo actuar. Sí, así es, así es. Este, Alma Rosa dice, para tener, ah, bueno, ya dice, ¿podrán tener algún día un invitado que hable sobre el trabajo? Con mucho gusto, Alma. Claro que sí lo participamos aquí en Mundo Mujer y lo ponemos en atención. Juana García dice, ¿qué es lo que puede hacer una persona que si tengo un televisor que ya no se utiliza? Ella, ella dice, yo soy una persona que tengo esta tele, ahí nomás está desde hace años, ¿qué hago? Pues claro, pues una, si sirve, pues te recomiendo que la puedas donar, alguien más le puede dar uso. Ahora, si realmente es una cosa que para ti ya no sirve, entonces también la puedes llevar a un centro donde, estas personas que reparan tecnología, que reparan computadores, radios, televisores, siempre se rescatan muchas piezas. Eso es algo muy importante que se puedan seguir reutilizando porque hay algunas piezas que todavía no se pueden reciclar. Hay muchas piezas de electrónica que es imposible reciclar porque sus componentes no están, no están pensados para eso cuando se fabricaron. Entonces, pues lo mejor que podemos hacer es que se les pueda seguir dando vida útil hasta que tengamos o encontremos una manera de que eso se pueda reciclar porque todavía hay muchas cosas que no. El plástico sí, pero hay algunos componentes electrónicos que, que por ahora lo mejor que podemos hacer es llevarlo a alguien que sepa donde se, donde puede tener utilidad. Y fíjate que interesante porque en este momento muchas personas con esta tecnología que hay. Sí. Del 3D y otras cualidades digitales y demás. Sí están ahí guardando sus televisores, estos cuadrados grandotes. Sí. Que ocupaban incluso mayor espacio. Sí, claro. Y ahí se tienen, ¿no? Entonces, si sí funcionan, como bien dices tú, regálasele a alguien que pueda ver tele. Sí, correcto. Y que no tenga estos gustos tan avanzados. Sí, sí, es verdad. Y que va a poder ver tele. Puede ser un muy buen regalo para una familia. Sí, porque no todos tienen las mismas oportunidades. Oportunidades. Exacto. Así es. Oye, a ver, va a haber, cultiva tu propio huerto. Sí. Me maravilla, me fascina, me invita, me gusta. Sí, pues para que puedas ir. Me encantaría. De verdad voy a hacer lo posible. Fíjate que lo he querido tener en casa y sembrar las cosas que menos te imaginas y que puede ser algo totalmente orgánico y disfrutable en familia. Correcto. ¿Qué van a sembrar? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo es la clase? Sí, mira, es un taller impartido por Cosechame Guadalajara, que hicimos ahí una alianza para que estuvieran presentes. El taller es gratuito, todos pueden ir, incluye los materiales. Es una pequeña introducción a la siembra urbana, por ejemplo, germinar algunas semillas, entiendo que van a ser algo como de calabazas, algo sencillo. Entonces ya te puedes llevar una plantita que tú sembraste y ellos nos van a enseñar, pues realmente, porque yo he intentado a veces, la verdad, a cultivar las plantas. Y es verdad que uno puede aprender solito, pero sí hay técnicas, sí hay técnicas y uno tiene que aprender a como cuidar y respetar también los procesos de cada planta, que son diferentes, ya sabes eso, que si algunos llevan sol, que si otros llevan sombra. Entonces va a ser como un curso introductorio y general, que sería muy bueno para todos que pudiéramos ir, porque así nos vamos introduciendo. Tú me acabas de nombrar calabaza y hay tantas cosas que dicen jitomate, ¿no? Y uno dice, ¿en mi casa? Si soy acostumbrado siempre a verlo en el súper o en el mercado. ¿Cómo lo voy a tener en mi casa? ¿Cómo lo voy a producir? ¿Cómo va a crecer? ¿Qué cuidados tiene? Sabiendo la técnica puede ser muy fácil, ¿no? Sí, correcto. Igual, este, hay muchas, por lo menos las hortalizas, ¿verdad? Que uno las puede tener en espacios pequeños, pues la verdad yo no te digo árboles porque ocupan un buen espacio. Y uno puede a lo mejor tener uno en su casa, pero pues no te vas a poder abastecer solo de eso, ¿no? Pero las hortalizas, las hierbas aromáticas, pues son medicinales también muchas veces, todo eso se puede cultivar en el hogar. ¿Cómo hacer también un mundo reusable en todos los sentidos? De lo que tenemos, ¿cómo reusar? Hablábamos ya de los televisores, ese es un caso. Claro. Pero bien decías de la ropa, de los accesorios, de la misma moda que tenemos, ¿cómo convertirla en algo que nos siga gustando y agradando? Sí, eso es muy interesante. Por ejemplo, en cuanto a la ropa y la moda hay algo que se llama, por ejemplo, vintage, que es ropa que va desde 1930 hasta el día de hoy. De los 60, 70, 80. Sí, todo eso, exactamente. Entonces acá en Guadalajara también hay varias tiendas que uno puede, es una parte de lo que uno puede hacer para apoyar con, pues para no contribuir con esta industria por ahora en sus procesos contaminantes, porque hay muy pocas propuestas, apenas está empezando el mercado de textiles orgánicos, de comercio justo, hay poco. Y eso todavía tiene un precio un poco elevado, entonces no todo el mundo puede acceder a ello. Pero también está justamente esa parte de comprar ropa de segunda mano, es una de las, la ropa es una de las cosas que más se desechan y se desechan más seguido, estando todavía en utilidad. Muchísimas personas que tienen ropa que se manchó poquito y ya, ya no la quieren, ¿no? Y hay por montones, si tú ves, llega de Estados Unidos en pacas muchísimo. Las pacas. Muchísimo, sí. Las famosas pacas. Sí, sí, de todo y de aquí mismo de México, o sea, hay muchísima ropa que se desecha y se desecha, porque como te digo, se empezó el fast fashion, la ropa se volvió muy barata. Nosotros no la cuidamos. La publicidad más bien te incentiva a que no cuides las cosas y a que las deseches más rápido. Entonces, lo que nosotros podemos hacer justamente es que poder empezar a valorar lo que tenemos y a cuidarlo. En segunda, si no necesitamos consumir algo nuevo, pues, ¿para qué consumir algo nuevo? ¿Para qué sacar más recursos de la naturaleza? Y luego también hacernos responsables de lo que nosotros vamos a desechar, ¿no? Y bueno, ya en un, ahora sí que en un, en un ideal, muy ideal, porque es también por lo que nosotros tenemos que luchar como consumidores, es que las empresas empiecen a implementar una economía circular. Vamos, por ejemplo, en la industria de la moda, H&M está empezando con eso, está como que dando los primeros pasitos de que la ropa que tú tengas, o sea, más bien, la ropa que tú compras de H&M, por ejemplo, que viene, bueno, tiene su línea, su línea orgánica, ¿no? De algodón, de jeans y todo eso. Que H&M también se puede hacer responsable de que si tu jean se rompió, lo puedas llevar ahí, entonces ellos van a volver a utilizar esas fibras para generar nuevo hilo que vuelva a haber una prenda. Entonces es una propuesta que ahora es muy novedosa en la Unión Europea, eso está siendo un boom, está el gobierno de la Unión Europea, está apoyando muchísimos proyectos de economía circular. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente las propias empresas, y no solo las empresas que son grandes como H&M, sino que hay empresas pequeñas, hay una que se llama, por ejemplo, Básicos de México en la cuestión de la ropa, pero todas las que uno mismo hay tantos jóvenes que están emprendiendo, que están buscando, este, sí, generar nuevos negocios, generar alternativas, y qué mejor que hacerlo bajo esta propuesta de la economía circular. Que las cosas vuelvan, ¿no? Porque es lo que te digo, las televisores, los celulares, las computadoras, tienen muchos componentes que no están hechos para ser reciclados, que no están hechos para poder separar el plástico del metal, el aluminio del cobre, y que no se pueden reciclar, o al menos por ahora no se pueden reciclar. Entonces, así como se invierte en innovaciones para hacer nuestros teléfonos más delgados, también se puede invertir en hacer los que se puedan después, por ejemplo, reciclar, o en hacer los que, no sé, vamos a decir, Samsung, ¿no? Te vende un celular, y tú lo compras, y bueno, en vez de sacar una nueva versión, ¿qué te parece que si tú llevas tu celular y se le cambia la pantalla, verdad? Y entonces te ahorraste el de generar todo un nuevo celular, solo cambiaste la pantalla, por decir, ¿no? Como una actualización. Hay muchísimas formas, pero es cosa de que también los consumidores empecemos a saber de estas opciones, y empezar a pedirlas, y a saber, conocer las empresas que lo están implementando, y decir, sí, a mí me gusta esto, ¿no? Siganlo haciendo. Y bueno, pues tu grupo se va a reunir este sábado. Correcto. En, recuérdenos, por favor, la dirección, lugar, horario, y para saber de estas pasarelas, que yo veo que va a estar Carla Fernández, Carmen Rion, Alejandra Rau, y otras más, ¿no? Sí, correcto. Obviamente con moda, fashionista, sustentable. Sí. Bueno, el Eco Fashion Fest es este sábado 9, en el Jardín Americana, es López Cotilla 1260, por ahí, este, entre Chapultepec y Enrique Díaz de León, más o menos, y es desde la 1. A la 1 es el curso del huerto urbano, para que alcancen a ir. Después hay un documental, después hay un talk and share, que es una dinámica como una charla con cuatro invitados especiales, y una es Mireille Ackard, de Ciudad de México, del Ethical Fashion Space, dos diseñadoras del Eco Fashion, y la coordinadora de la carrera de moda, de diseño de moda de ITESO. Muy bien. Entonces va a estar muy padre. María Dolores. María Dolores, correcto. Exactamente. ¿Algún, para que sepa más la gente, tus redes sociales, alguna página que quieras compartir? Sí, claro. Yo te encontré en Facebook, pero sé que estás en todos lados. Sí, pueden buscarlo en Facebook como Eco Fashion Fest, ¿sí? Eco Fashion Fest Guadalajara es el evento de Facebook, ahí ustedes pueden poner que van a asistir, ahí están todos los datos. Para entrar, les pedimos que se puedan registrar previamente para agilizar el ingreso, ahí en el evento de Facebook está cómo registrarse, está un enlace, ahí tú nada más pones tu nombre, tu correo electrónico, y ya se te envían tus entradas al correo electrónico. Igual, si por alguna razón no eres muy experto con la tecnología, no tienes correo electrónico, cualquier cosa, no tienes el tiempo, puedes ir ahí mismo y ahí mismo te puedes registrar. Muy bien. Para las pasarelas, lo que sí es que, las ideas para las pasarelas por ahora son por invitación de los diseñadores, de los patrocinadores, entonces lo que nosotros hicimos, bueno, la moda es así un poco como exclusiva, ¿verdad? Pero lo que hicimos es que va a haber una pantalla para que todos mismos la puedan ver en vivo la pasarela, una pantalla grande de tres metros. Pues te agradezco. Sí. Te agradezco, de verdad. Augusto Prometeo por invitarnos y por invitarnos incluso a tomar conciencia en cada momento de lo que cada uno está haciendo, como bien dices, a veces no es porque no queramos, sino porque no sabemos. Es verdad. Que tengas excelente día. Muchas gracias. Igual gracias por invitarme también. Gracias, Augusto. Vamos a un corte, regresamos con más. Iremos. 30 años de edad, sexo indistinto, que vivan por el coli, Arenales Tapatíos, Miramar o Mariano Otero, que ofrecen sueldos competitivos con prestaciones de ley. Si te interesa, llama al 333-9534-234.